¡Suscríbete al canal! Las que subo diariamente estos últimos días han sido Skull, porque veo que está gustando un montón Yo subo las series que más gustan, Skull y Isaac son las series que más están gustando en mi canal Y las estoy subiendo diariamente, pues no soy tonto, quiero dólares Y la verdad que es lo que es Starbound, Graveyard Keeper, imagínate, Starry Valley Pues se me está yendo un poquito a las manos con tanta serie, tantos vídeos de primeras impresiones Además estos días, esta semana están saliendo nuevos títulos, me están llegando un montón de case Tengo el correo, yo uso una página llamada K-Mailer, ¿vale? Además de que contacto a ciertos desarrolladores por correo y les pido case y tal en sus juegos Tengo como 10 pendientes todavía por subir, así que voy a intentar organizarme Para no tener Starbound y Stardew tan separadas entre los diferentes días, ¿no? Entre los diferentes episodios Pero bueno, estuve leyendo los episodios del capítulo anterior, la verdad, que me ayudáis un montón Y por lo que he visto, la quest esta de investigar Que hay niveles de este rollo, misiones de estas, buscar pistas Que en un mismo planeta no están Completas un poco y luego el otro poco lo consigues en otra parte Es un poco putada eso, yo creo, ¿no? Pero bueno, es así, punto Luego, las armas de dos manos, todas tienen un gatillo ¿Vale? Un clic derecho, eso está guay, la verdad El arco también ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué apunta para arriba? Ah Este es el clic derecho del arco, ¿vale? Está el clic normal Y luego está el clic derecho, que dispara para arriba Mira, yo no puedo apuntar para abajo Dispara hacia arriba como una salva de flechas Oh, habrá que ver cuánto daño hacen Luego, ¿esto qué era? El lanzallama, ¿no? Ah, no, esto era un rayo, esto era como un stun o algo así, ¿no? Pero me gusta mucho esta arma, ¿eh? Esta arma, me parece Caliente En fin, otra cosa, que los NPCs no respawnean, putada Y que en el asentamiento hay un NPC que se me puede unir a la tripulación O algo así habéis dicho, ¿no? En fin, lo que vamos a hacer es Mira, tungsteno Vamos a recoger el tungsteno Nos haremos la armadura de tungsteno Y... Intentaremos terminar las misiones que nos manden aquí, ¿no? Las misiones que tenemos aquí Y luego ya, pues, nos vamos Dejamos una banderita Te lo juro que eso lo he escuchado como si fuese a mi lado, ¿eh? El mosquito No sé si lo habéis escuchado vosotros He escuchado como una especie de mosquito a mi lado Mira, los pecesillos ¡Uh, los pecesillos! Soy un psicópata Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, mis panas? ¡Eh, estoy que cerrarlo, eh! Pues se cualen los bichos Ya tenemos casa, mira Ya tenemos casa Se lo hemos robado Convertirse en pacificador Estoy buscando a alguien para convertirse en mi socio en la lucha contra el crimen Si crees que tienes lo que se necesita, sale al espacio Y encuentrame el asteroide Vale, este no Esto tampoco nos hace... Esto tampoco lo podemos terminar ahora Localiza un grupo de viejas plataformas de madera Vamos a hacer esto, ¿vale? Por pasos ¿Cuántos tungsten lo tengo, por cierto? El silencio detrás de la puerta ¡Buf! Dios, lo tengo todo 31 Tengo que hacer lo de... Eso, lo de poder quemar los ores, coño ¡Ah, bobo, bobo, bobo! ¡Que mal he disparado! ¿De qué te vas? ¿De qué te vas? ¿De qué vas? ¡Bomb, bobo, quita! ¿De qué te vas? Esto es... Cacao ¿Me escucháis? ¿La mosca? ¿O el mosquito? ¡Joder! Gente, llevo... ¿Cuántos capítulos llevamos de Starbound? Espérate, voy a matar a... ¿Cómo utilizo eso? Bien Espera, es que quiero... Quiero utilizar esto No puedo coger... ¿Estoy lleno ya? ¡Estoy lleno! Ah, vale, ya lo he cogido Espérate crudo Bueno, pero hagamos una cosa Vamos a poner aquí ¡Ay, por Dios! Porque el inventario no se mantiene aquí ¡Mantente ahí, coño! Aquí, vamos a cocinar, ¿no? Vale ¡Dios! No me cabe ya todo ¿Qué pasa? Que tengo uno... Tengo uno en la mano Ahora Eh... No puedo comer más Pero... Ah, quería cocinar, chicos Bueno, puedo, ¿no? Claro, puedo cocinar Lo quita y lo repone Claro, loco ¡Ay, me hago un lío con los botones! Chicos, perdón Me hago un lío Vale Vale, ha de cocinado también Las palomitas dan un montón de comida De comida, sí Lo que no entiendo es por qué no se acumulan, tío O sea, por qué no se quedan en stacks ¿Sabéis lo que quiero decir? Eso nunca lo entenderé ¿Por qué me tienes que poner los filetes separados? Bueno Yo supongo que habrá mods, ¿verdad? Para arreglar eso Dios, ahora que te voy a dar ¡Bobo! Dios, cuánto le he quitado ¿Qué es esto? Ah, es un bicho Parece que el criterio de estar Perdona, ¿qué ha sido eso? ¿Eso qué ha sido, tío? ¡Qué guapada! ¿Tú qué quieres, crack? ¿Tú quieres algo? Ah, este me vendía cosas, ¿no? Casco de combate médico Ah, ya se lo compré, es verdad El casco, el peto, pantalones El nivel 1 pone glitch Igual debería venderle cosas, ¿no? A este señor Porque tengo todo petado ya de cosas ¿Esto qué es, por cierto? Árbol joven No vale nada No vale un duro ¿Dónde está el puente ese? Es que quita ciento y pico Ah, pero explota donde me quedaba, ¿no? ¿Dónde me quedé? ¿Pero es que guanchotea, loco? ¿Hola? ¡Dios santísimo! ¡Wow! ¡Au! ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah, estos son los de la misión Lo que les pego, ¿eh? A ver, vamos Toma No sé si tarda mucho en recargarse Pero, Dios, lo que pega, ¿eh? ¡Dios! Lo que me pegan a mí Me los estoy esmurfeando ¡Qué flipas! Me encanta ¿Y este bobo qué hace? ¿Nada? Toma Ven, 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 ven Bloqueado, ¿eh? Hostia, ¿este qué es el guay o qué? ¿Tú qué eres? ¿El guay de la clase o qué? Ah, me habéis dicho que lo mejor para esto es el lanzallamas Porque traspasa armaduras O bloqueos ¡Chico, pero! Vale, se lo he roto Pensé que ese era el final para mí Podrías acompañarme de vuelta al dominio No me siento demasiado valiente en este momento Venga, vale Es por... No Traes rank de vuelta a sufrir Vale, sin sufrir daños Vale, pero harás teleport ¿Vas a hacer teleport? ¿Pero te puedes llegar aquí? No Hace teleport Vale Bueno, eso es sin sufrir daños Lo vamos viendo, ¿eh? Eso es sin sufrir daños Lo vamos viendo ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Es que es de noche Y de noche sufre más daño Bueno, de noche hay más amenazas Quiero decir Uy, los ojos estos me dan un asco Esto me da un... Este bioma me da un asco Terrible, ¿eh? Vale, despacito, Slank Pero... Vamos O sea Date un poquito de calla, amigo Venga, crack ¿Está durmiendo un... Esto de paja? ¿Has recatado Slank? Te estamos muy agradecidos Vale ¿Qué me ha dado? Shade Co. Focus Razor Ah, una espada 11,9 ¿Puedo compararla con la mía? Ah, es que tengo un... Tengo un mazo Es de dos manos A ver, ¿qué hace? Pero bueno, tío ¿Qué está pasando? Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Cuál es el martillo que yo estaba usando? Este 20 y envenena Cadencia 1 Explosión fugaz Explosión fugaz Esto hace menos daño Pero tiene el mismo poder Está OP, yo creo, ¿eh? He ido a cosas sobre convictos fugados ayer Estaba en una excursión Para huir de mis problemas ayer Cuando convictos fugados aparecieron Y se llevaron a mi mochila Sin darme cuenta Me siento muy avergonzado No sé cuánto Convictos fugados Premio ¿Qué es esto? Voy con... Voy... What? Ah, pero, pero en este momento ¿Me dan misiones infinitamente o qué? Chicos, ¿me dan misiones infinitas? Eh, no me da para llevarme eso Vale, bueno Voy a tirar esto Vola de nieve lo voy a tirar también Me da otra arma Manático, no sé qué Onda de choque A verlo Perdón, ¿eh? No quería despertarte ¿Y tú qué eres? ¿Quieres sorprender a mi amigo? Tengo algo en mi mente Necesito tu ayuda Necesito que plantes Una semilla de caña de azúcar Que la ríes habitualmente Y cuando estén listas Me coseches uno de azúcar Y te la tomo un tanto de cosechar Hasta a mí Ya tengo, crack Lo próximo que necesitaré Es dos minerales de plata Vale Lingote de plata Dos minerales de plata Vale Ahora el mercader tenorte Fue profundidad en los terrenos De casa de Florán Se ha comprometido A suministrarnos una manzana roja Que le damos a cambio De un lingote de plata ¿Podrías llevar los objetos A no sé cuánto? Pero bueno, tío ¿Por qué me tienen De recadera aquí? ¿Son infinitas Las misiones en este sitio? Son estas dos, ¿no? Las que me quedan Los convictos estos ¿Po dónde es? Para la izquierda ¿Y el regalo? Para la derecha Pues ya que estamos Yendo para la derecha Más misiones Pero, chico Es infinito esto, chicos Mi cita ha desaparecido ¿Y la cita ¿Hasta dónde es? ¿Dónde está? También para la derecha Oye Pues nada Me hago un paseo De derecha a izquierda Y terminamos todo, ¿no? Lo que tendré que ir a casa En algún momento Esto pega muy bien, ¿eh? Esto que son tomates Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale Eh... Son como tomates, ¿no? Aves mingo Puta idea Ay, socorro Vale Esto es oro Ah, no, eso es cobre Espérate un momento Ahora como no puede llegar a mí ¡Pum! Teleport ¡Qué cracks! ¿Esto qué es? ¡Plátano! ¡Plátano! Vale, pues yo quiero llevarme Hasta la raíz esa, ¿eh? ¿Qué puedo tirar? Esto es vaina de cacao Eso no lo voy a tirar Voy a comerme Voy a tirar No, tirar las palmitas No, tío ¿Qué puedo tirar, chicos? Maíz Zanahoria Pero quiero Quiero el plátano ese Vale Semida de plátano, ¿eh? Ah, me cura No me hace falta, pero bueno Es brutal ese ataque, ¿eh? Pero brutal ¿Qué tienes un poquito superado? Pum Un clic derecho Y se mueren todos Ah, por cierto ¿Esto qué es? Azúcar Let's go ¿Y esto? Maíz No me caen bien los gordos estos Dispara, dispara, ¡bobo! Dispara Márcatelo, coño Márcatelo Vale Estamos también por aquí, ¿verdad? Sí Tenemos cerca las dos misiones, ¿eh? Qué molesto, dice Pues sí, la verdad Tenemos cerca las dos misiones Así que es worth it ¿Y puede ser así? Y tirar teleport Y avanzar rápido, ¿no? Oh Loco, 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 loco Por cierto, ¿dónde está el tonto este? Ah, ahí va Loco, loco, loco Lo único que pierdes toda la energía Al tirartele por así Pero no importa Es worth it Fibra vegetal Maíz Hay mucha cosa aquí que no puedo coger, ¿eh? No mete el maíz, coño Esto era las costillas Que esto tiene que dar un montón de... De comida Semillas de tomate Las semillas no las voy a tirar, evidentemente Las semillas ni de coña Vale, déjalo ahí Algodón No te vayas antes que yo ¿Esto qué es? Vale, no, no ¿Puedo correr sin miedo a dejarle atrás? O sea... ¿Qué hice? Caracara ¿Qué hice esto de caracara? Ah, por cierto El lag del juego Me exige que lo pueda arreglar con algún mod ¿Podríais decirme qué mod es? Bueno, lo puedo buscar Es que el lag a veces es un poquito molesto, tío Me dejaba una ave cruda Necesito hacerme Cofrecitos Para guardar cosas, ¿eh? Tengo que tomar un pequeño break Chavales Para guardar cosas Porque tengo todo petado Uh, curación Fibra vegetal Tengo el inventario petado Vale Vale Estoy bueno también A ver si veo tungsteno Igual me he dejado algo de tungsteno En alguna parte, ¿eh? Me hubiese dicho que es muy normal Que haya tungsteno por la superficie Porque el tungsteno proviene de un meteorito ¿No? Entonces es normal Que lo haya por la superficie Y eso está guay, la verdad Hola Pero bueno Ahí, ahí Explícaselo Me he dejado ¿What? Ah, que está por aquí abajo El mercader Ah, míralo ¿Dónde está? Vale Pues vamos a por él Pero por aquí ¿Mi cofre? ¿Qué es esto? Núcleo teletransportador Un raro componente de alta tecnología Por un teletransportador personal Y esto Baterías ¿Cómo cojo esto? Es evidente que aquí no va Sino que va ¿Dónde va? Va aquí, ¿no? Fibra de algodón No lo puedo tirar Pétalos Vale El cofre está guapísimo ¿Puedo cogerlo? Qué guapo el cofre, eh Guapísimo Vale, entonces La casa En el sitio este Entraré por aquí, ¿no? ¿Quién es este señor? Un mercader Por la cara, aquí Por la carísima, eh Folleto de graduación ¿Me puedo librar de estas tonterías? Vale Micrófono Esto lo voy a vender también Bengalas No, bengalas no Linternas No todo por culo las linternas Sombrero de copa ¡Cinco mil! No, es muy caro No, no me quiero llevar con él Si es muy caro, es worth Grupo de enanos El lanzallamas lo conservo, eh El arco también Esto también Esta hacha me la quito de encima Esto fuera Fuera El rifle este Fuera, no me interesa Esto fuera Fuera El mazo este ¿Qué hago, chicos? Es que prefiero Fuera 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 Mi espada, ¿no? Esta es la espada inicial Quiero decir Un escudo La regadera Y la espada Esta la voy a guardar Esta es la espada inicial, ¿no? ¡Pum! ¡Cuatro mil! Soy rico Y aquí Escaleras Fuera No puedo quitarmelas Fuera Huesos Aquí Esto no sé qué es Unas tumbas Fuera Árbol joven Árbol 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 Esto la voy a guardar Enti fancy bottle Caja de madera Una silla Caja de metal Cofre Cofre Caja de madera Y mis estaciones Que tengo que utilizarlas Vale, ¿y aquí? ¿De qué nos libramos, chavales? Igual vendo cosas útiles Y me lo decís vosotros, ¿vale? Carbón No voy a vender nada de tungsteno Ni fragmentos No sé cuánto Papel Y supongo que es importante Pétalo Supongo que es para cambiar el color, ¿no? Tintes, como en el Terraria Tela trenzada, ¿no? Arcilla Cocida Cristal Mineral de oro Tungsteno El papel no lo vendrá Pólvora Plata Plata Chip interfaz Rescatado Actuador Rescatado Placa armadura Rescatada No sé qué es eso Rescatado Esto no se puede vender Así que Y comida Pues Voy a vender Yo qué sé Una piña Una palomita Una carne Un ave cocinada No Lo he cocinado No lo voy a vender Soy gilipollas ¿Quién se ha ido? Bueno, un avesmingo Y todas son semillas Que no quiero vender La verdad Vale Dios Impresionante Nunca nada nos perteneció Se ha pirado el mercado Se ha pirado, ¿no? Eh... ¿Por dónde es? Ah, vale Es gilipollas ¿Te imaginas que se muere? Por haber hecho teleport sobre pinchos Mira, no le afectan los pinchos Vaya pro Gracias Entrega una manzana roja A Dentan ¿En serio? Tiene que llegar hasta aquí Solo para una puta manzana Vale Ahora hacemos esta Pero tío ¿Estas misiones secundarias Valen para algo? Porque si es por píxeles Los píxeles, como ves Le vendo tres mierdas O Mercadel Cuatro mil píxeles Ah, que hay otro tío aquí abajo Ah, hay que rescatarlo, ¿no? Asquerosos Hostia, lo que tanquea ese, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno El lag El lag, tío Qué barbaridad Vale Te la voy a poner de vuelta Sin sufrir daños Bueno Vamos a ver Si se come una hostia Pues, yo qué sé La vida Qué más queréis de mí, ¿sabes? Muy especialitos sois Dios, el lag ¿Has visto? Gente, cómo arreglo eso Ahí va ¿Dónde estoy? Vale ¿Vale la pena dar la vuelta por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que puede valer la pena Dar la vuelta entera Y así igual podemos conseguir La otra misión Uh, vale combo Me acabo de meter una hostia El caer Que no quiero dos Los tontos estos No sé dónde están Venga, ahora me marca así a la derecha Porque hemos dado toda vuelta Vale, ahí están Vamos a atravesar toda la montaña Que podríamos haberlo hecho por abajo En plan, el señor de los anillos Atravesar las minas de moria Pero no Eso sería un coñazo, ¿no? Atravesar eso ¿Eso qué es? ¿Eso es un enemigo? Ah, es verdad Que no sé qué eres No tengo que preocuparme por ellos Yo tengo que tirar pa'lante Y ya está Eh... ¿Y mi guardaespaldas ha muerto? Hostia, puede que mi guardaespaldas haya muerto, eh No lo veo ninguna pa'lante Ha muerto Mi guardaespaldas ha muerto ¿Qué pasó ahora que ha muerto? Nada Hostia, pues el tío estaba El tío estaba OP, eh El tío está bastante OP Ay, por Dios Black Bueno, en ninguna misión decía Que el guardaespaldas tenía que sobrevivir ¿No? Pues yo qué sé, tío Un sacrificio... Un sacrificio digno Te recordaremos, crack No, 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 no Me lo matan No Peor aún Me muero yo Peor aún Me muero yo Peor aún No vi al otro, eh No vi al otro No vi al otro, tío ¿Hemos perdido la misión? Si hemos perdido la misión Le van a dar por el culo Ah, no Está ahí Hostia, ¿y mis cosas? Hostia, ¿y mis cosas? Eran por aquí, ¿no? Ah, mira Se ha muerto aquí al lado He muerto aquí al lado Estemos bien Perdón, he muerto aquí al lado Estoy al lado de casa Vale, fantástico Esto lo puedo ordenar Ordenar Esto no se suelta, ¿no? Ordenar Y ordenar Oye, ¿y este tonto no se cura de ninguna manera? Buah, mira el sol Qué bonito Parece sol de los teletubbies En verdad, eh Coño No los veo Los bugos estos Me lo van a matar, tío Me lo van a matar Lo estoy viendo Se me muere, eh Vale Vale Uh, en casa Tengo que poner lo de los minerales, tío Vale Cierra la puerta Perfecto Cierra la puerta también Guay, lacto Localiza torre vigía El regalo de no sé cuánto El regalo de no sé quién No puedo darles órdenes De que se quede quieto O algo así ¿No? Mira, tonto Qué buena es esta arma, tío Bendita la orden Que me lo dieron Bendita la orden Que me dieron La ametralladora esta El subfusil este, tú Muerto No me hace falta comer No sé cuánta vida Tiene el tonto este, eh No sé cuánta vida Tiene el bobo ese Igual está un hit Igual está un hit Nunca lo sabremos Debería poner banderas, ¿no, tío? En los sitios Pero, no te pegues a él Vale, esto creo que pasa Esto creo que pasa Por no poner banderas ¿Verdad? Qué pena Lo que pasa es que No sé cuántas misiones secundarias Me van a dar Ay, los putos ojos Qué asco dan Esto, esto, esto es usted, ¿no? Espera, ¿esto qué es? Ah, son ojos Ay, qué asco Dejadme en paz Oye, está un poco feo No saber cuánta vida Tiene tu compañero, ¿no? Para saber si puedo arriesgar o no ¿Estos quiénes son? Ah, que son malos ¿Puedes dejar de subirte a la escalera? ¿Dónde estáis? Vaya huevos tienen, ¿no? ¿Qué es esto? Un forajidondo suelto Hay rumores ¿Pero esto qué? Esto es infinito La acabo de rechazar Ay, las misiones son infinitas ¿Qué me ha dado? Lanza granadas Mi amigo tiene que venir hace mucho Uf, qué pereza, tío Deberías cocinar un caramelo de manzana ¿Por qué no lo intentas? A ver ¿Dónde puedo cocinar? Aquí ¿Dónde lo cocino eso? No puedo No tengo para cocinar un azúcar y... What? A ver, espérate un momento ¿Será que no lo he cogido? No, no me ha dado No me ha dado la receta ¿Cómo lo hago? No tengo la receta A ver Caramelo de manzana Azúcar y manzana roja Manzana roja Y también tiene azúcar, ¿no? Azúcar ¿Por qué no me deja ser manzana roja? Eh, man... Caramelo NPI ¿Por qué no me deja, chicos? Lo que cura la cama, ¿no? La cama cura un montón Y esto es el regalo de no sé quién Vale Va a ser la última que haga, paso ¿Pero por qué no puedo hacer caramelo de manzana? ¿Alguien me lo puede decir? Vale, chicos, lo dejo por aquí No voy a hacer más misiones secundarias Les van a dar por culo a estos tíos Les van a dar por el culo, ¿eh? Así te lo digo Es infinito Simplemente, yo que sé Si quieres sacarte botín Para transformarlo Y que te den cositas, ¿no? Como la ametralladora esa De resto, pues poco más ¿Cómo hago el caramelo este? Por favor, no tengo ni idea Espero que os haya gustado el episodio Consejitos Supongo que me iré de aquí, ¿no? Porque si esto no puedo terminarlo aquí Y esto tengo que buscarlo Un cinturón de asteroides No sé qué historia Y luego terminaré estas Y poco más Ya está Nos iremos a otro planeta Nos vemos Chao Chao Chao